Pueblos todos a ti palmar, aclamarle con gritos de alegría, porque el Señor es sublime, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de tromperas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de tromperas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de tromperas. Tocad para Dios, tocad, cantad a vuestro Rey y cantad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de tromperas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de tromperas. Porque Dios es el Rey y que el mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de tromperas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de tromperas.